Sí, no haces nada. Callado, comés, no haces nada, dormís, entrenás, no lavás, urgente. Sí, fácil y ahí no, porque es raro, primo. Yo estoy al lado de él, no es porque me cae muy bien, ¿no? Pero ahí trae el mal. No para jugar con él sino para saber por lo menos cómo juega o tratar de cifrar el juego.